¿Qué onda, tibir hermanos? Silvín, el tibir hermano brasileño aquí en este video, porque hoy, sábado, 20 de julio, juegan las tibas, Rayadas de Guadalajara, así es, contra el Mazatlán, en el estádio Acron, boletos agotados, así es, promesa de casa llena para apoyar al rebaño sagrado que viene de una victoria, parece que las cosas se están mejorando, las cosas se están cambiando para mejor, ojalá, ojalá, es esto que nosotros esperemos, que nuestro equipo pueda siempre en cada partido jugar y ganar y llegar en los primeros puestos, pero en el video de hoy yo quiero dejar mi pronóstico y de antemano ya les pregunto el pronóstico de cada uno de ustedes, entonces, vayan ahí en los comentarios de este video y coloquen sus comentarios, me gustaría saber si ustedes están confiados para el duelo de hoy y también aprovechen la oportunidad, dejen sus likes, suscriban aquí al canal, vamos juntos a los 5 mil suscritos en el canal del tibir hermano brasileño aquí de São Paulo, Brasil, apoyando al rebaño sagrado y ahí le va, hoy estoy confiado, casa llena, buen partido de Chivas y victoria, yo creo que Chivas va a ganar el partido de hoy, dos goles por cero, así es, estoy confiado que las cosas van a mejorar partido tras partido, y ustedes, dejen sus comentarios y no se olviden dejar su like y apoyarnos también en nuestras redes sociales, un saludo.